Si yo tengo dinero es mi problema, nego Y si tú no tienes un beso es tu problema, ma' nego Y más clara y motaza con cero horas, nego Y si debo no lo debo es mi problema, ma' bro Problema, problema, problema Ellos se quillan con nosotros porque Porque andamos como él Si la piedra baila hasta sola Peligrosa como una pistola Un pelatico todo el mundo menciona Pero esa mami conmigo es de hora For me to think that you are the one for me That your baby mom, now Cardi's your wife to be Ex had me locked up, but you came to set me free They say you're not my type, but you got my type with me El cocorón reloaded, conmigo el chocolate radio Oh my god Tu tan de cacara, cacara y la mía En cocoró, cocoró prendí Como un tirapó, metí en una goma y tú te voy yendo El canto solo, siempre ando en malo coro Tu lo sabes Con, con, cocoró, baje con foco coro Con tu coro, yo con mi coro Yo nunca dije que pa' mi solo Yo nunca dije que pa' mi solo Si me pides el cocorón, yo te la doy de repente Mi cocorón, de que hacerte mal que en la frente Yo nada más que un coro con tigueras de valiente Mi tabla carga más bala que mi campeano tiene Tu tan de cacara, cacara y la mía En cocoró, cocoró prendí Como un tirapó, metí en una goma y tú te fui yendo Pero, hey, hey Y ya Vamos con la segunda parte Ok, listos, arriba Y así es Y ahora sigue el ritmo, sigue el ritmo, sigue por aquí Y síguelo ya, y síguelo ya, y síguelo por allá Dale que va, me Vamos ya Dale que va, dale que va, dale que va Y no va a parar Dale que va, dale que va, dale que va Dale que va, dale que va y no va a parar Dale que va, dale que va, dale que va Dale que va, dale que va y no va a parar Dale que va, dale que va, dale que va Dale que va, dale que va y no va a parar Dale que va, dale que va, dale que va Dale que va, dale que va y no va a parar Dale que va, dale que va y no va a parar Dale que va, dale que va, dale que va y no va a parar Gracias.